De nuevo se vuelve a liar alrededor de Gerard Piqué, pero vamos primero con el futuro de Gaby. La renovación de Pablo Páez, Gavira, Gaby, sigue siendo uno de los principales objetivos a alcanzar por parte de la directiva del FC Barcelona. Sin embargo, el asunto se ha extendido más de lo esperado, dadas las pretensiones salariales del futbolista. Recientemente su agente, Iván de la Peña, se ha reunido con Mateo Alemán y Jordi Krupp, pero aún no hay acuerdo. Si bien las informaciones sobre el caso apuntaban a que todo iba bien encaminado y la pasada reunión habría sido la definitiva para el acuerdo, las diferencias en cuanto a salario. Por el lado de la institución argumenta que el centrocapista aún es muy joven, por lo que debe terminar de formarse como jugador profesional y mejorar en muchos aspectos de su carrera. La postura del entorno del Andaluz es distinta y es grimen que Gaby ya está consolidado después de ver acción en 47 compromisos con el club a lo largo de la temporada 2021-22. Además de convertirse en una pieza importante para la selección española donde se ha ganado la confianza de Luis Enrique, mostrando un buen nivel en la etapa decisiva de la Nación League. Ahora se encamina hacia su debut mundialista en La Roja. Pese a lo expuesto por Iván de la Peña, el Barça no termina de ceder ante la corta edad del futbolista. Ante este escenario, si bien ambas partes reconocen que estas conversaciones suponen acercamientos significativos, se esperan nuevas reuniones en las próximas semanas con el fin de prorrogar su contrato. Hoy con un año más de vigencia hasta junio de 2026. Por tanto, así está la situación con Gaby. No acaba de cerrarse esa tan ansiada renovación por parte del barcelonismo. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué y todo lo que hay alrededor de su figura. Y es que hay un nuevo episodio en las últimas horas. Piqué sigue en el ojo del huracán tras su ruptura con Shakira después de 12 años de relación y por su agitada vida nocturna. El central frecuentaba varias discotecas de Barcelona y se gasta como mínimo 2.000 euros por noche. El pasado jueves, según afirman en el periódico de Cataluña, se pudo ver al futbolista con su nueva amiga, la joven de 22 años cuyo nombre empieza por C, con quien habría sido infiel a Shakira. Piqué y su amiga especial fueron vistos en actitud cómplice y cariñosa en la madrugada del jueves en una localidad de la costa catalana, aseguraron Laura Fá y Lorena Vásquez en su podcast Mamarasis. Ambas afirman que han sido varias fuentes las que han confirmado esta información y que los dos estaban en el coche de Piqué sobre la una de la madrugada. Las dos citadas periodistas ya adelantaron hace dos semanas que la relación es más especial de lo que nosotros imaginábamos y ahora han ahondado más en la cuestión. Su entorno quiere protegerla. Piqué también, desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos, afirmaron. Añadiendo que creen que la relación seguirá adelante por este motivo. La joven trabajaba en una discoteca de la calle Etuset de Barcelona, pero parece ser que la chica dejó de trabajar como camarera después de que la prensa descubriese su identidad. Por otro lado, Fanny desmintió haber estado en fiesta en un reservado, con el jugador Eagle, la otra ex concursante de la Isla de las Tentaciones. Su marido, Christopher, aseguró que ambos estuvieron en Salou con el hijo de ella.